¡Oh! ¡Tochekín! ¡Un nuevo vídeo de E... AFC... 24 Y oh... Entrando en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SVC de Ronald Araujo Paz to Glory, defensa central uruguayo, del Barça, todos lo conocemos, ¿vale? Y bueno, pues ahora más que del Barça, uruguayo, porque es una carta que tiene que ver con la Copa América Con lo que haga Uruguay en la Copa América y que sube de media en función del camino de Uruguay en la Copa América Así que bueno, vamos a ver esta carta, vamos a ver cómo quedaría si sube de media, lo que nos piden por él, etcétera, etcétera Es una carta muy interesante, ya os aviso, así que bueno, antes de empezar a deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre te va a tocar ni más ni menos que un... Frenkie de John de Paz to Glory, una de las mejores cartas del evento de Paz to Glory Si no te suscribes no te va a tocar absolutamente nada Y aparte eres francés, así que yo que tú me suscribirías Así que bueno, dicho esto, voy a hacerme un player pick más, ¿vale? Ya sabéis que me gusta hacer un par de player pick siempre al empezar los vídeos Así que me hago un player pick más Y vamos directamente ya con el SBC de Ronald Araujo Así que venga, vamos a acabar este player pick por aquí Ya lo tenemos Entregamos Y bueno, en el que he abierto justo antes, media 85 que no está mal Vamos a ver en este que nos toca, ojalá que nos tocara algo interesante Media 83, bueno, pues la verdad que muy interesante no ha sido Así que venga, vamos con el SBC de Araujo Que se encuentra en la sección de SBCs, evidentemente En la sección de futbolistas, ¿vale? Y bueno, pues está por aquí en la primera página Ronald Araujo Gana Ronald Araujo especial de Camino a la Gloria Que en inglés es Paz to Glory, ¿vale? Tenemos una semana para hacer el SBC Camino a la Gloria, Paz to Glory, como queráis llamarlo De la Copa América Araujo intransferible Así que bueno, por aquí lo tenemos Ronald Araujo A día de hoy tiene 25 años 1,88m de altura Normal en ataque y llanto en defensa Tiene 3 de skills y 3 en pierna mala Es diestro Tipo aceleración Mosley y Lenti, ¿vale? Mayormente larga En cuanto a playstyle En rematador tiene cabeza potente Que es para dar cabezazos con mayor potencia y precisión En defensa tiene el mapache, ¿vale? Que es el mejor playstyle defensivo Tiene leñero Que es para hacer entradas con más fuerza Tiene infranqueable Que es para las defensas con el L2, ¿vale? Más agilidad de movimiento En físico tiene acrobático Que es para hacer chilenas y tal Y tiene juego aéreo Que es bueno, pues para por aire Ganarlo todo básicamente Saltando y tal En cuanto a playstyle plus En pases tiene pases largos Que es para los pases Algunos pases con el cuadrado Y algunos con L1 triángulo Viene muy bien para sacar el balón Tiene bloqueo Que es para hacer autoblocks, ¿vale? Para lo que tira el delantero Pues que se ponga en medio Y bloquee el balón Y tiene barridas Que es cuando haces tackles Las entradas agresivas Las entradas con el cuadrado, ¿vale? Pues bueno, pues que Las hace mejor, ¿vale? En cuanto a información de la carta Bueno, pues ¿Cuándo empieza la Copa América? Eso es lo primero ¿Cuándo empieza la Copa América? Viernes 21 El viernes siguiente, ¿no? Vale, juega primero La Eurocopa empieza este viernes Y la Copa América el viernes siguiente Vale No lo sabía, la verdad Bueno, pues eso Dependiendo de lo que haga Uruguay En la Copa América Pues irá subiendo de media o no Si Uruguay gana un partido Subirá un punto de media Creo que Uruguay El primer partido lo juega con Panamá Así que asumo que Uruguay Le podrá ganar a Panamá Y por tanto este Araujo Subirá un punto de media Luego, si su selección Gana tres partidos En la Copa América Subirá Bueno, le darán un playstyle plus Tendrá cuatro, ¿vale? Si Uruguay gana los cuartos De final de la Copa América Subirá otro punto de media Y se pondrá con 97 de media Si Uruguay gana la semifinal De la Copa América Se pondrá con 98 de media O 97 de media Con cinco skills y cinco en pierna mala Y si Uruguay gana la Copa América Se pondrá o con 99 de media O con 98 de media Y cinco skills y cinco en pierna mala Así que se va a quedar una carta Araujo Muy chetada Bueno, tenemos que hacer la defensa central Aunque también se puede poner de la tela derecho Juega en el Barça, ¿vale? Equipo de la Liga Española, obviamente Así que, bueno, bastante fácil de linkear Mejor posible para usarlo en defensa central Y el mejor estilo de química Para ponerle sombra Para subirle ritmo y defensa, ¿vale? En cuanto a las estadísticas Tiene 92 en ritmo Con 91 aceleración y 92 en velocidad 75 en potencia de tiro 86 en pase Con 99 pase corto 92 pase largo 80 en regate Con 96 anticipación 92 con postura 95 en defensa Con 94 intercepciones 94 cabezazo 95 capacidad defensiva 95 robos 95 entradas Y 95 en físico Con 99 salto 97 fuerza Y 98 en agresividad Si gana el primer partido Uruguay Subirá a 96 de media Y tendrá 93 en ritmo 65 en tiro 87 en paso 81 en regate 96 en defensa 96 en físico Si ganan 3 partidos Tendrá un playstyle plus extra Si ganan los cuartos de final Subirá a 97 de media Y tendrá 94 en ritmo 66 en tiro 88 en paso 82 en regate 97 en defensa 97 en físico Si ganan las semifinales Tendrá 98 de media Y tendrá 95 en ritmo 67 en tiro 89 en paso 83 en regate 98 en defensa 98 en físico Y si ganara la Copa América Y tuviera 99 de media Tendría 96 en tiro 96 en ritmo 96 en ritmo 68 en tiro 90 en pase 84 en regate 99 en defensa Y 99 en físico Sería una carta abusiva De Ronald Araujo Así que bueno Vamos a ver lo que nos piden Que es lo más importante También algo que tenéis que tener en cuenta Es que solo tenéis una semana Para hacerlo ¿Vale? Así que cuidado con eso Porque solo tenéis una semana Que no se os vaya a pasar el tiempo Así que bueno Pues nos pedirían 5 plantillas Para hacer este Araujo La primera plantilla Fútbol Club Barcelona Nos piden un jugador del Barça Y valoración 86 Y nos dan un sobre De futbolistas electro premium Segunda plantilla La Liga Nos piden un jugador De la Liga Española Un if o un touch Valoración 87 Y nos dan un sobre De futbolistas electro prime Tercera plantilla En plena forma Nos piden un if o un touch Y valoración 88 Nos dan un sobre De futbolistas oro premium Cuarta plantilla Valoración 89 Y nos dan un sobre De futbolistas electro únicos Y por último Última plantilla Valoración 90 Y nos dan un mea sobre Así que bueno Yo Araujo me lo voy a hacer Porque bueno Yo juego plantilla De la Liga Española Y quiero tener esta Araujo Así que bueno Yo me lo voy a hacer Y por tanto Pues voy a hacerme aquí Con vosotros La primera plantilla ¿Vale? La más cara Vamos a poner ese Koksou Que aparte lo tengo repetido De Paz to Glory Y bueno Pues ahora tengo que hacer Una valoración de 90 Que no creo que sea difícil Porque tengo muchísimas medias En mi club Sobre todo medias altas Tengo una auténtica barbaridad Entonces bueno Vamos a ir poniendo medias así Como este del Castillo Por ejemplo Vamos a poner Medias 92 Medias 92 A ver que vamos a poner Vamos a poner a Yo que sé Es que he tenido tantas cosas Macho Vamos a poner a Yo que sé A A Rabiot Vamos por aquí Con alguna media 91 Venga Vamos a poner a A A A Pepe Por ejemplo Kevin De Bruyne Por aquí Media 90 Vamos a poner este Miquel Merino Por ejemplo Media 89 A ver Que tenemos por aquí De media 89 Nada Vamos a poner Una media 88 Y ahora alguna Que otra media 87 Que yo creo que ya he puesto Suficiente valoración La verdad De hecho creo que me va a sobrar Igualmente Vamos a comprobarlo Si la valoración la tengo Así que voy a poner un 85 Por ejemplo Y vamos a intentar bajar Alguna de las medias altas Que hayamos puesto Vale A ver la media más alta Que he puesto es 93 Del Castillo Así que vamos a ir intentando Bajar media De los jugadores más altos Que haya puesto Vale Así que venga 93 por 91 Si que podría Vamos a ver Por 90 También 93 por 88 No Por 89 Si Vale Puedo poner un 89 Así que a ver Que tengo 89 Por aquí Vamos a poner Por ejemplo A este Walker Peters Vamos ahora con media 92 A ver si puedo cambiarlo Por media 91 Por ejemplo Esto hay que ir así Gente Intentamos ser lo más rata posible Para hacer de SBC barato No puedo 91 por 90 Tampoco Vamos con 90 por 89 A ver si pudiera Tampoco 88 por 87 Vamos a comprobar Por aquí 88 87 Eso si que puedo hacerlo Así que vamos a poner Esta bronce por ejemplo Bueno Joder que a lo mejor 87 por 86 No Y Ya está No Ah bueno Lo último que he puesto es 85 Vamos a ver si por 84 Tampoco Bueno pues nada Tenemos la primera plantilla Completada Para que veáis que bueno Que os recomiendo Araujo Y yo también me lo voy a hacer Vale Así que bueno Primera plantilla completada de 5 A lo largo de estos días Acabaré las 5 plantillas Así que nada gente Ponedme en los comentarios Que opináis de Araujo Yo creo que es muy buena carta Y que si os iba a subir de media Así que se va a quedar un central Chetadísimo Y por tanto Os lo recomiendo 100% Así que bueno Ponedme en los comentarios Que opináis vosotros Si lo vais a hacer o no Dejad a vuestro super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós